De esta manera hemos estado trabajando el fin de semana, hemos estado trabajando, como lo venimos haciendo desde el comienzo de esta pandemia intensamente, hemos estado reunidos en el día de hoy a la mañana con distintos representantes de sectores económicos, así como también reuniones con las autoridades eclesiásticas para avanzar en una serie de medidas que entendemos que son importantes y como nos ha pedido el Gobernador, siempre en el marco de la búsqueda del consenso, consenso con los distintos representantes de las distintas actividades, como decíamos recién, pero también un consenso con la sociedad, con cada uno de los salteños de quienes esperamos y sabemos que así va a ser, que en el marco de la responsabilidad van a acompañar cada una de estas medidas. Hemos definido limitar las actividades religiosas, como bien se dijo, vamos a tener un milagro atípico, pero un milagro necesario de que cada uno de los fieles pueda seguir tanto la novena como las actividades a las cuales estamos acostumbrados los salteños a vivir intensamente años anteriores, que lo puedan hacer desde sus casas de manera virtual. Todas las actividades que se han diseñado le vamos a pedir a los salteños y por eso se limitan estas actividades religiosas que lo hagan desde sus hogares, desde sus casas. Acompañando también estas medidas en este marco y en esta semana tan especial del milagro en Salta, hemos hablado con los distintos sectores y vamos a tomar medidas puntuales. Esta medida tan eficiente que ha resultado tan positiva para controlar la movilidad de las personas de los días domingos, la vamos a extender a los días 13, que es domingo por sí, al 14 y al 15. Es decir, que esos días van a estar limitadas, restringidas las actividades en supermercados, comercios, centros comerciales, en las ferias, gastronomías y gimnasios, tal cual venimos haciendo los últimos domingos en el Departamento Capital. Y los días a partir de este miércoles, el día 9, 10, 11 y 12, también van a existir restricciones, limitaciones a distintas actividades, como el comercio en general, los centros comerciales, galerías, ferias, gimnasios, gastronomía, por supuesto, la permanencia en plazas y parques. Y así como también la municipalidad ha restringido el trabajo en las oficinas públicas, en la administración pública provincial también vamos a restringir al mínimo la atención en las distintas oficinas del gobierno provincial. Son medidas que entendemos que son necesarias, que apostamos fuertemente al acompañamiento de los ciudadanos para que sean efectivas, por eso lo hemos trabajado y lo hemos definido cada una de estas medidas en un marco de acuerdo con los distintos sectores. A partir de este miércoles van a comenzar estas restricciones de manera general y los días 13, 14 y 15, aprovechando los días no laborables y feriados que ya tenemos en nuestra provincia, vamos a tomar idénticas medidas a las cuales veníamos trabajando ya los días domingos. Gracias. 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 Gracias.